¡Cobradores! 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 Y de encontrar el punto exacto donde explotas a la mar ¡Cobradores! ¡No! ¡No sé séptimo! ¿Usted no es pariente de Francisco I, el Papa? Ni idea De Benedicto XVI ¡Nooo! ¡Nada! ¡Nada! Parece que es tu pariente pero mira No, si ya le dije de mi calibre A ver, haga así ¡Está rayado! ¡Está rayado mi amigo! Dígame usted, ¿hace cuánto tiene esta bicicletería aquí en la avenida? Tres años Él ahí pues ¿Y hay clientela? Mátenle saludos a su clientela ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Saluda a todos! ¡Está rayado! ¡Está rayado mi amigo! ¡Nada que ver! Bueno, este... Oiga, y usted hace cuarto que... ¿Qué? Pa... diariamente ¡A la mierda! Todos los días Muchas gracias ¡Algún día! Yo voy a ser como mi amigo Lo que pasa es que, este... A veces uno siempre tiene que... Polifarofa ¡Ya estamos todos listos! ¡Cobradores! ¡Estamos listos! Polifarofa 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 ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! Tranquilo Es que... Es que... Es que es pucha dosis mierda No le da vergüenza hacer así Nooo Ja El ahí pues Ya me lo hace no es Bueno, y cuando digo Lo que pasa es que a veces Este... Nuestro amigo Nuestro amigo y la vida Este... Nuestro amigo ¿Cómo era su nombre? José Séptimo Nuestro amigo José Séptimo ¡Publica! ¡Ya! Muy buenas tardes, aquí estamos Las tres pasas de frente ubicado Bicicletaria Montero 2, respuesta en general Soldadura, reparación de motos Parchado de autos Dirección tres pasas de frente Número 7 7 6 6 3 46 Se acabo el tiempo, oye a usted una bala ¿No? Está rayado, ya Quédese aquí quieto por favor mi querido amigo Y ahora si, cobradores Al ataque por favor Nooo Rien de rien Nooo Yo no regretaría Ni lo bien Bueno mis amigos, hemos llegado al final de los cobradores Soy Stanislaw, el más sexy de todos Quiero mandar un saludo para mi asesor Lo que pasa hija Un saludo para mi asesor creativo mismo Y si usted quiere que los cobradores estemos ahí promocionando su negocio, servicio, producto Dos tiene que llamar a los siguientes 608-58-780 Una vez más por favor 608-58-780 ¿Aló? Hola bebé ¿Qué más puede? Estoy llamando Porque necesito más de ti Hay algo de tu voz que me seduce Y me hace sentir como si estuvieras al lado mío Y sé Que tú sientes lo mismo que yo Por acá sigue lloviendo Y no dejo de pensar en la última vez que te hice mujer ¿Por qué tan lejos, girl?